He estado aquí, noche y día por ti Y tú me tienes rodando por ahí Hablo contigo Tú sentado por allí con tu cuerpo Quiero ver cómo mueves ese cuerpo Sin tener que pensar en nada Me voy contigo Aunque sé que tienes muy mala fama No me importa porque sé que me amas Que no voy a pensar en nada Todos no paran de hablar Viven, déjalo ya No lo soy, doy ya He estado aquí, noche y día por ti Y tú me tienes rodando por ahí He estado aquí, noche y día por ti Y tú me tienes rodando por ahí Quiero ocultarlo No les va a doler si no saben nada Les hago pensar que estoy desolada Pero tú sabes que me tienes Y yo te tengo Y yo te tengo Esta noche yo vendré mi alma Pero eso no me quita la calma Porque tú sabes que me tienes Todos Todos no paran de hablar No paran de hablar Ni ven, déjalo ya No los oigo ya He estado aquí, noche y día por ti Y tú me tienes rodando por ahí He estado aquí, noche y día por ti He estado aquí, noche y día por ti Y tú me tienes rodando por ahí He estado aquí, noche y día por ti Todos no paran de hablar Dicen, no los oigo ya 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 Por ti, noche y día por ti Y tú me tienes rodando por ahí Y tú me tienes rodando por ahí He estado aquí, noche y día por ti He estado aquí, noche y día por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.